Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en la calle Emilio Prudón, esquina Libertad, en San Francisco de Magorís, dándole seguimiento a este proceso huelgario, el cual ha sido convocado por 24 horas por el colectivo de organizaciones populares. Destacar que a esta hora de la mañana el tránsito ha fluido de una manera tímida en esta avenida Libertad. También destacar el gran número de efectivos policiales que se encuentran apostados en las principales esquinas de esta avenida Libertad. Estas imágenes corresponden precisamente, pueden observar ustedes como muchas personas han tratado de integrarse a sus labores cotidianas, sin embargo también pueden observar un gran número de comercio, el cual se mantiene cerrado tras esta convocatoria a paro por 24 horas. Destacar que anoche se pudieron observar en distintos puntos de San Francisco de Magorís, muchos neumáticos encendidos también, fuerte enfrentamiento entre policía y manifestante. En las redes sociales llenas de videos donde se escuchan muchos disparos en hechos ocurridos en la parte norte de San Francisco de Magorís. Les cuento que algunos sectores donde tradicionalmente se acostumbraban a realizarse disturbios, como la calle Bienvenido Fuertes Duarte, hasta el momento no se ha registrado ningún incidente, todo está transcurriendo en orden y pueden observar en estos momentos cómo se encuentra la zona del mercado municipal de San Francisco de Magorís, donde repetimos, así amaneció San Francisco la mañana de este lunes tras esta convocatoria a huelga. Llama poderosamente la atención el gran número de efectivos policiales que están apostados en cada esquina, algo que ha superado por mucho antes, acostumbraban a poner unos 3, 4 agentes policiales, sin embargo ahora se puede observar un grupo hasta de 6 y 7 policías y militares en estas esquinas de San Francisco de Magorís, en la parte norte donde repetimos, tradicionalmente se realizan enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Nosotros en tan solo minutos estaremos tratando de hacer contacto con los convocantes a esta huelga para buscar la reacción, a ver cómo valoran cuál ha sido la acogida de la ciudadanía franco-magorísana ante este llamado a paro. Y nosotros nos vamos desplazando hacia la parte oeste de San Francisco de Magorís, donde pueden observar cómo el tránsito a esta hora del día fluye de manera tímida. Poco vehículo en la avenida Libertad, aunque también hay que destacar la hora a estas tempranas horas de las mañanas. Pero así amaneció San Francisco de Magorís tras esta convocatoria a huelga donde repetimos, anoche se escenificaron varios enfrentamientos, muchas detonaciones, muchos disparos, neumáticos, incendidos y un sin número de situaciones. Y llegamos nosotros precisamente a la calle Duarte, parte alta de San Francisco de Magorís, donde pueden observar ustedes en sus imágenes el gran número de escombros que se han lanzado a las calles, como también otras calles de San Francisco de Magorís, las cuales se encuentran obstaculizadas debido a los escombros lanzados por los manifestantes. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo el acontecer en vista de mantenerlos bien informados en esta convocatoria a paro por 24 horas en San Francisco de Magorís. Pueden observar las imágenes neumáticos encendidos, algunos motores pasando por aquí, por esta calle Duarte de San Francisco de Magorís, esquina Osto, donde repetimos los escombros están en el medio de las calles. Y nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a todo lo acontecido en esta convocatoria a huelga en San Francisco de Magorís. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno al estudio.